...a extremo y lo hacemos con un nuevo talento de la música que está bien pegado en todo Estados Unidos. El principal instrumento que puede tener un artista es su voz y en este caso este artista ejecuta ese instrumento a la perfección. Atentos, mucho ojo, porque pueden estar ustedes frente a quien coloque la bachata en el próximo nivel. Es que sin lugar a dudas este joven tiene todas las condiciones para impactar como lo ha hecho y establecerse como una gran estrella. Estamos contentos de que esté en República Dominicana y por supuesto de que usted pueda conocer su propuesta musical a través de este escenario. Veamos, señor director, de quién se trata. Yo nací aquí en New York, en Brooklyn, criado también en Brooklyn, pero soy de padres dominicanos, 100% del Sibao. Me crié en una casa llena de cultura, una cultura bien concentrada, sibaéña, pero como me crié aquí en New York, tenía ese ambiente poderoso. Tengo un poquito de todo, un poquito de cultura de todo, una mezcla bien buena. Johnny Sky es un personaje, un personaje completo. Yo creé en mi cabeza, lo hice realidad y también es John Núñez. Es alguien, un personaje que yo uso para divertirme y para crear. Esta habitación siempre va a ser una parte especial de mí, aunque yo me vaya a otro sitio, a otra parte. O sea, aquí esto es un safe haven, como se dice. Soñé aquí. Es muy fácil pensar que uno puede ser creativo en un cuarto encerrado, pero mi cabeza, mi mente, mi imaginación es también parte de este cuarto. Mis padres me oyeron cantando un día que me compraron una máquina de karaoke que me puse a cantar en la casa. Ese fue el primer aplauso que yo he tenido en mi vida entera. Los primeros que me aplaudieron fueron mis padres y mi hermanita. Pero el primer aplauso grande que yo he sentido tuvo que ser cuando cantaba en el Metropolitan Opera. Un teatro lleno de miles y miles de gente. Y al culminar la ópera, no era para mí solo el aplauso. No importaba cuántos años yo tenía, porque yo nada más tenía nueve años, pero lo cogía para mí. Me sentía como si yo fuera el único que estaba en el escenario. Me lo gozaba. Las luces, las sentía en mi cara, sentía el calor de esas luces y esa presencia. La primera ópera era Cavalería Rusticana. Plácido Domingo es un hombre grandioso. Y tuve el placer de conocerlo en una ópera que se llama La Boheme. Unas palabras que él dijo que siempre, siempre me pasan por la mente y que nunca me olvido. Que fueron que el escenario es tuyo. Cuando tú pisas ese escenario, no hay nada más. Nada más eres tú. Y tú tienes que sentir la música. Interpretar esa música. Y transmitírselo a tu público. La música es algo más complejo que nada más un par de notas o algo que tú escuchas. Si tú escuchas la música y la sientes, esa es la verdadera música. Puede ser un estadio de miles, miles, millones de gente, pero yo siempre quiero hacer una conexión con cada una de esas personas. Todo empieza en mi cabeza cuando me enfoco. Me enfoco, cierro los ojos y pienso. Me pongo a crear. Cuando me pongo a crear, me lleno de emoción. Y esa emoción sale en mi música, en mi voz cuando canto. Todo el mundo tiene algo que dar. Todo el mundo tiene algo especial para entregarle al mundo. Todo el mundo está aquí por una razón y un motivo. Y aquí estoy ahora, haciendo lo que yo quiero, lo que siempre he querido. Lighting light in a beautiful sea, I chose to be happy. You and I, you and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, vision of ecstasy. When you hold me, I'm a liar, we're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away, oh right away, oh right away. At first sight I felt the energy of sun rays. I saw the light inside, I saw the light inside, so shine bright tonight. Tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so on life, we're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive, we're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away, oh right away, yeah. At first sight I felt the energy of sun rays. I saw the light inside your eyes. Tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Felicidades. Muchas gracias. Pues el gusto es mío estar aquí. Siempre veo este programa desde allá de mi casa en New York y me siento muy afortunado de estar aquí con ustedes. Obviamente todo esto que vemos no es producto del azar. Hay una formación detrás de esta carrera que apenas empieza a desarrollarse. Háblanos un poquito de la misma. Pues empecé a cantar cuando tenía seis años, relajando. Pero cuando cumplí mis nueve años empecé a cantar ópera en el Metropolitan Opera allá en Nueva York. Y duré ahí cuatro años hasta que cumplí los trece años. Después de ahí me involucré en La Guardia High School, que es una escuela de arte. Y ahí fue que se me fue abriendo más la puerta a la música pop, tropical, toda esa mezclita de música. Y precisamente te decidiste por la bachata al final. ¿Por qué bachata? Pues al principio dije, bueno, soy un cantante pop. Pero en mi casa se oía esa música de Antonio Santos, Fran Reyes, Romeo. Entonces dije, pues ¿por qué no coger la música pop y mezclarla con la música que escucho en mi casa? Y te dio una fusión espectacular. Es decir, que pudiéramos entonces escuchar luego de ti un merengue, una salsa. Claro. Pudieras pasear completamente por el área tropical. ¿Por qué no? Que identifica tanto este pueblo. Y como lo has definido anteriormente, te consideras sibaeño de pura cepa. De pura cepa, santiaguero. De Santiago. De Santiago. Tú sabes que yo estoy doble emocionada porque yo soy de Santiago también. Que sí, yo soy, bueno, mi familia se sabe en iglesia. Sabe en iglesia. Y tú sabes que tu mamá, Giné, y tu papá Cándido, ¿cierto? Dieron un apoyo especial a tu carrera. Y a través de las redes sociales, específicamente Facebook, tu mamá, buscando, se encuentra con Premium Latin Music. Así es. Que es tu sello, es tu casa discográfica. Así es. Están parando este primer sencillo que está buenísimo. Muchas gracias. With or Without You, que es tu primer sencillo promocional. ¿Cómo se desunió? Cuéntanos. Bueno, mi mamá mandándole mensajes a la gente por Facebook, siempre pidiéndole a Dios, ay, que mi hijo llegue a algo, señor, y todo eso. Pues ya le mandaba los mensajes por Facebook hasta que se cruzó con un periodista, y ese periodista nos comunicó con Franklin. Y ahora estoy trabajando con Franklin Romero Jr., que es el presidente de Premium Latin. Y después de ahí, estamos donde estamos ahora, y si Dios quiere, vamos a llegar muy lejos. Yo entiendo que este binomio promete muchísimo éxito, porque sabemos que ya conocen el mercado, y tú que eres toda una estrella. ¿Cuáles son los proyectos inmediatos a futuro? Pues estamos trabajando en el álbum, ya casi lo tenemos terminado, y le estamos dando los toques finales, y decidiendo cuáles canciones van a estar en el álbum, sí. Y eso va a salir tal vez en el otoño o el verano. Estamos planeando eso, y vienen muchas presentaciones en el verano también. Espero que pueda venir para acá, darle un concierto grandísimo a todos. Este es tu casa, y queremos también felicitarte, hemos estado proyectando el material audiovisual, de este primer sencillo, bajo la dirección de nuestro querido Alberto Sayas, y grabado, filmado más bien en Argentina, con una modelo espectacular también actriz por ahí. Así que felicidades. Muchas gracias. Chicas, él está trabajando con todo el criterio. Sí, un primer sencillo que ya está colocado en el primer lugar de renglón tropical del Billboard. Así es. ¿Sí? Llegó al número uno. En cuatro meses. En cuatro meses. Increíble. ¿Tú lo esperabas o estás sorprendido? Honestamente, no lo esperaba tan rápido, porque apenas estaba sentado en mi casa, y estoy mirando yo por el Billboard a ver cómo va la cosa, y abro yo esa página y veo que estoy en el número uno, y me quedo yo muy impresionado. ¿What? ¿Qué? Así mismo me quedo. No más dominicano. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Y cómo la cosa? Oye, estamos felices. Muchas gracias. Este es tu casa, chicas. Yo sé que ustedes, tanto como yo, están maravillados con el talento de Johnny Sky. Hay conexión. Hay conexión, pero sobre todo te has preparado, y yo entiendo que en la preparación está la gran diferencia. Sí. Así que, ¿qué te parece si vamos a disfrutar este primer sencillo? Gracias. Voy camino a la conquista de tu piel, y yo sé qué hacer, siempre tengo suerte al conquistarte. Sé que somos uno y el amor lo sabe bien, es testigo fiel, que solo tengo días para amarte. Aunque pase lo que pase lo que pase, aquí estaré, juntos en el mismo tren, dame un beso con sabor a ti, y que nunca se acabe. O sea, el amor más grande, siendo parecido. O sea, este es tu hijo, que suencia, nunca se acabe. With or without you With or without you Si fuera Dios haría el tiempo de tener Sosténme, no me sueltes Oh no, no Cada minuto voy perdiéndote Aunque pase lo que pase aquí estaré Juntos en el mismo tren Dame un beso por sabor a ti Y que nunca se acabe With or without you Yo siempre te amaré Porque tú en mi tatuaste El amor más grande With or without you Siempre vas a ser En mí lo inolvidable Lo más grande que he podido tener Estarás en mí por siempre With or without you With or without you Yeah Siempre te amaré Porque tú en mi tatuaste Porque tú en mi tatuaste El amor más grande With or without you Siempre vas a ser En mí lo inolvidable Inolvidable Cuídame Lo más grande que he podido tener Lo más grande que he podido tener Lo más grande que he podido tener No estarás en mí por siempre Estarás en mí por siempre With or without you With or without you With or without you